Sentada en este bar Fui muy ciega y no pude ver Todo lo que sentí por tu amor Sé que por el camino andarás otra vez Y será el momento en que te voy a decir Perdóname, te pido, quiero arreglar El error que he cometido, quiero borrar Será hermoso recomezar y hacer todo por amor Y cansé de fallarte Todo eso quedó atrás Estoy dispuesta a besar otra vez Iré donde me lleven mis pies Total ya sé que voy a hacer Y hacer todo por amor Sé que por el camino andarás otra vez Y será el momento en que te voy a decir Perdóname, te pido, quiero arreglar El error que he cometido, quiero borrar Y será hermoso recomezar y hacer todo por amor Sé que por el camino andarás otra vez Y será el momento en que te voy a decir Perdóname, te pido, quiero arreglar El error que he cometido, quiero arreglar El error que he cometido, quiero borrar El error que he cometido, quiero borrar Será hermoso recomezar y hacer todo por amor Perdóname, te pido, quiero arreglar Perdóname, te pido, quiero arreglar El error que he cometido, quiero borrar Será hermoso recomezar y hacer todo por amor Perdóname, te pido, quiero arreglar Perdóname, te pido, quiero arreglar Gracias por ver el video.